Sabur latino en la casa, la guapabilis, desde la calle siempre, así nomás, yo le estamparo en la memoria, que ando parte de la historia. A mi casa llega un gato, pero es un gato decente, si le tomo la cola, al tiro muestra los dientes, este gato romano que es medio coco, si lo tratan de cucho se pone entero rojo, bajo la barra no te juegues al gato, que tienes garras y la sacas cada rato, andas a cazar ratones por los rincones, oye gato loco, andas por esos bridones. De guapabilis sabor latino en la casa, ten cuidado con mi gato loco, que se pone entero rojo, no lo trates de cucho, está entero loco, 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 loco el gato. Ya se volvió el gato loco, gato tumbao, tumbao, gato de lao, que va de lao, gato tumbao, gato tumbao, tumbao, gato de lao. Oye gato romano, oye gato romano, anda buscando a su hermano, anda buscando a su hermano, que le dijeron que andaba, que le dijeron que andaba, entre los hermanos cubanos, entre los hermanos cubanos. Defendiendo lo suyo de un rinco se baja y amortigua en lo plano, le molesta que ratas molestan la casa de su hermano venezolano. Este gato caminaba seguro, no caía del muro, pues tenía lo suyo, para él no era antojo, andar todo rojo, aunque no hubiera cojo. Estudiantes, obreros, compañeras, compañeros, mujeres y hombres que luchan por sus derechos, el gato defendía su bandera y sus anhelos, el gato surdo así igual que sus padres y abuelos. Orgulloso estaba el gato, entré por letariado, llevando las demandas de los revolucionarios, si ranas lo atacaban, él sacaba sus garras, igual que vi tocaras y la gran violeta parra. Oye, espera el gato rojo, 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 rojo. La, 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 la,. Me voy a mayor gawa, vara, vara, para hoy, garantas de los psicot Adelago, ey! Gato, tumbao, tumbao. Gato, lleva de lado. Gato, tumbao,OP. El gato, tumbao. Gato, tumbao. Con su meneado Gato, lleva de lado. gato, tumbao. Desde la calle siempre Poesías Proletarias A un latino en la casa The One Family